El Padre Mateo convoca a las personas que superaron el COVID-19 a ser donantes de plasma para ayudar en el tratamiento de pacientes en situación crítica. Si donar sangre es donar vida, también donar plasma hiperinmune es donar vida. Con esta frase el Padre Mateo quiere crear conciencia para ayudar a muchos pacientes que han contraído COVID-19, uniéndose al pedido del Banco de Sangre Santa Cruz, explicando quiénes pueden donar este plasma hiperinmune. Los que hemos pasado por el COVID-19, hemos ya realizado dos pruebas que han dado negatividad, que hayan pasado también 14 días desde la última prueba y tener más de 18 años de edad, pesar más de 50 kilos, no estar tomando medicamentos, no tener ninguna otra patología de base. Con estas condiciones podemos ser donantes de plasma hiperinmune. El Padre Mateo dio positivo al COVID-19 y dijo que quiere ayudar a los que necesitan salvar su vida. Gracias por ver el video.